Una de las jugadoras más emblemáticas de México Primero, preséntense Yo soy Gael Cáceres ¿De dónde? De Monterrey, Nuevo León De Nuevo León Jimena Hermoso, de Puebla, pero ya me hace jugar por Nuevo León también O sea que Mario Chávez ya te lo presta Bueno, y bueno, a ver, estamos con dos jugadoras Cuéntanos tu historia ¿Qué edad tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué le tiras al tenis? Tengo 17 años Pues llevo jugando tenis como unos 6 años yo creo Y cuál eres Está bien, ¿no? Ya contestaste conciso Bueno, y en el caso de Jimena Pues es una mujer probada en el mundo del tenis Ya fue campeona de México Yo la vi competir en muchos torneos WTA Me acuerdo dos veces que la vi en Irapuato En el WTA de 25 mil dólares La vi en el abierto mexicano de tenis Ganaron un partido durísimo Este, realmente desde las pocas mexicanas Que han tenido, pues estadio lleno para un partido de tenis en Acapulco ¿No? Si solo tú y Melisa Torres lo tuvieron, ¿eh? Y partidos duros, realmente condiciones muy fuertes Y bueno, ahora, ¿qué te dio por regresar a la cancha y meterte al campeonato nacional abierto? La verdad ya no estoy en activo, ya no juego Ya no me preparo como antes, obviamente Tengo una escuela en Monterrey Abby es una de las jugadoras que estoy llevando Sobre todo son más chicos Pero me dijeron del torneo Y obviamente era para traer a Abby Que ella jugara Me invitaron a que jugara yo Me dieron un wild card Encantada, o sea Obviamente disfruto muchísimo cuando entro a la cancha Aunque ya no sea lo mismo Y vamos a intentar jugar en dobles Por primera vez, a ver qué tal Al hombre maestra Así es Bueno, pero a ver Una mujer como tú Y te voy a contar una historia Una vez Te voy a contar algo que tú no sabes de mí Yo no gané el torneo del pavo Y nunca dije que gané un torneo del pavo ¿Alguna vez te dije que yo fui buen tenista? No Sin embargo, mi abuelo fue campeón de México De la gente que cobraba en esa época Y que no lo dejaron hacer Copa Davis Porque daban clases Y mi tío, en esta época de fin de año Ha sido el único mexicano que ha llegado a dos finales consecutivas Del Orange Bowl Ese tío Una vez con 43 años Lo llevan a jugar un interclubes De clase A Entre el MISCUAC Y el REFORMA O el TACUBAYA No me acuerdo O el Junior No me acuerdo Y le ponen al campeón en México Que era Enrique Aro Entonces Enrique Aro lo ve chiquito Y Enrique dice Mani, este coleó ¿Pero quién es? Porque era la cosa que usaban Entonces Alfredo lo oye Y dice Este le voy a ganar Y le gano Con 43 años Entonces ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es de que Alfredo Sabe jugar tenis Igual tú Entonces ahorita Con la experiencia que tienes Y con lo que ya viviste Pues yo creo que Te puedes agarrar Un buen partido Con la misma Marcela Espero que sí La verdad No me he probado Hace muchos meses No he jugado partidos enteros Es una presión Totalmente diferente Y si llega Que sería hasta la final Creo Yo voy por abajo Marcela va por arriba Perfecto Yo creo que la pasaríamos muy bien Es un torneo muy bonito Nos han tratado perfecto La gente llega a ver partidos Eso en México Es difícil La gente no sabe mucho de tenis No hay mucha información Sobre los torneos Entonces es Va a ser divertido Y si llega a pasar Perfecto Yo firmo Bueno En respuesta deportiva Sacamos todo lo de todos los torneos Eso sí Eso sí Yo siempre la veo Ah bueno Más que vale Pero así hay Pero mucha gente No la conoce Las gentes villamelones del tenis ¿No? A ver Este ¿Qué es Ahora que estás entrenadora ¿En qué club estás? Estoy en una cancha Particular Nadie te molesta Estás trabajando con ella ¿Cómo la has mejorado? ¿Has subido tú de tenis? Sí A ver No me siento Más segura En los golpes Que antes Y He mejorado Otras partes Que antes yo no hacía No hacía No hacía De subir a bolear Antes Yo me lo hacía Pues tienes un lujo De entrenadora Sí Fíjate que la gente Es muy mal hinchista En México Ha venido mucha gente Que dice Que hizo a Chin-chan-cuán Y a la hora De los resultados Esta es una etapa Que para los que han venido De afuera Ha sido la peor época Del tenis mexicano Porque no han sabido Inducir al mexicano Yo lo digo con tristeza Ya que queriéramos Que viniera Viene un capitán De Copa Davis De un país Y no Y a su jugador No le hace una estrategia Para que le gane A Manuel Sánchez Y llegó a la final De la Copa Davis Pero no La gente no entiende Que Que el que gana Es el jugador Que el que gana Es el jugador Entonces El que tengas A Jimena Para ti Créemelo Es un Es un lujo Porque Ella Sabe lo que es El precio del entrenamiento Sabe el precio De que sus papás Invirtieron Lo que no te imaginas Para que ella pudiera viajar Sabe lo que es Sufrir en un circuito De incluso Llevar dinero De repente A un circuito Sabe lo que es Tener la responsabilidad De ganar Porque eres la uno de México La presión que carga Y obviamente Bueno pues tiene Todo el conocimiento Para hacer de ti Una mejor tenista Sin duda No llores No te emociones Entonces Este Pues si A mí me da mucho gusto ¿Cuántas anécdotas? No Yo te cubrí tu carrera Toda Casi todas Sí Pues a todos O sea Yo vio a la valla Y le digo ¿No te acuerdas Cuando perdiste Con Shelby Cannon En la Casa Black? O cuando ganaste Wimbledon En 86 O cuando debutaste En Copa Davis Contra Isaga En 85 O a Maciel Cuando pierde Su punto de Copa Davis Con las tasas En 82 Imagínate Lo que pasó ¿Tú en qué año naciste? En 2000 Hace muchos, muchos años Antes de que México naciera Para ti Que existiera Yo ya estaba viendo A Pancho Facil en el Deportivo Chapultepec O a la valla En Wimbledon Que no fui a Wimbledon En ese año Bueno ¿Y qué más viene Jimena? Vacaciones Merecidas para todos Y pretemporada Ya estamos empezando Ella empieza hasta enero Pero los otros chicos Ya empezaron ahora ¿Qué vas a hacer con ella? Hacer que disfrute del tenis Eso es lo primero ¿A qué turnos vas a jugar? De momento Tranquilo Este ya va a ser el último Y en enero Vamos a hacer el calendario Vamos a tratar de jugar Algunos juniors Obviamente los que están en México Vamos a intentar jugarlos Y ¿Y van al otro lado? ¿Se han ido a Macal? No, con ella todavía no O sea, está en Estás Estamos ahí La estás armando Pues muy bien Amigos de los Flossers Oye, cuéntame ese abierto mexicano De tienes ahora Que cumple 25 años A mí me ha tocado ver A todos ahí Este Yo Yo estuve En 1993 En el Alemán Cuando lo ganó Muster Que se lo ganó Acosta Y cuando Oliver Ferdernes Llegó a semifinales Y tú tuviste Un Un buen chance De 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 dar un brinco ahí fuerte ¿Cómo se siente jugar en la cancha Con tanta gente en México? Porque yo creo que Es la vez que jugaste con más gente ¿No? Sí, sin duda El estadio más lleno Y para mí el más bonito En el que he jugado Sobre todo cuando era cancha de arcilla Tengo que decir que estoy muy enojado Porque cambiar una cancha dura A mí me gusta mucho más Para la arcilla Y es Aunque es en dura Es mi torneo favorito Y siempre va a ser Y es impresionante Cómo se mete la gente Al partido En todo México En general Porque en Irapuato También se llena Desde el primer día El estadio Y la gente apoya Y la gente apoya De principio a fin Pero Acapulco es algo especial Acapulco La gente sabe a lo que va La gente sabe un poco más de tenis Y Ven México al lado del nombre Y Se Matan Y se quieren aventar al estadio Para Para animar Y en México México Te pone la piel chinita O sea Es otra emoción Muy muy diferente A otros torneos Que Que llegué a jugar Sin duda Ok Segunda entrevista A menos de los tres deportistas Estamos con Jimena Hermoso Y con Jimena Explícanos Cómo se Qué peso te lleva Jugar Copa Federación ¿Cuántas series jugaste? Otra cosa Eh Una cinco Yo creo Igual y un poquito más ¿En qué países? Ah híjole Eh República Dominicana Ecuador ¿Te tocó ser local? No me tocó ser local ¿Nunca jugaste Copa Federación en México? Mira Qué chistoso esa no me la sabía La de Guadalajara Me podía tocar Y me lesioné En Fue en abril En el Y aparte creo que fue en la silla Sí Me daba de tope Dice No puede ser Si fue en el privado San Javier Sí Ahí ya no me tocó Que ahí les dieron chance a Zacarías Y a Ana Sánchez Y a Paula Ah Ana Sofía Sánchez Ana Sánchez Bueno Entonces Este Entonces por ejemplo Juegas contra Ecuador Y si Qué Cómo se sentía jugar La Copa Federación por fuera Ese dato no lo sabía Que Jimena Hermoso Nunca jugó en México Copa Federación ¿Quién eran tus capitanes? Uy La primera fue Alejandra Vallejo Me tocó como dos años Campeora de México En los setentas Todo un Personaje Uy Aprendimos mucho de ella Sí De todo Ya se va a casar Y luego Luego me tocó Raquel Contreras Intensa Muy intensa Esa no se dejaba Mangonear Esa le hablaban Y le decían Raquel Tenés que poner A No Aquí se hace Lo que le digo Pues ¿Qué te pasa? Por algo Debeía ser la capitana Sí Sí Porque De repente Decía llamadas Llamadas Raquel Tenés que hacer esto Porque yo soy Dios en México Serás Dios Y tú De tal diablo Que soy la capitana Sí Eso Eso se hizo Raquel Tú sabes Sí Y Dos personalidades Muy diferentes Te cuento Te cuento una anécdota Yo perdí el oído Del lado derecho Y entonces Este Pues Tú manejas Del lado izquierdo En México Entonces Me habla Alejandra Vallejo Hola Alejandra Porque iban a cambiarla Por Raquel Contreras Pero yo Con el ruido No escuché nada Y luego Cambian a A Raquel Por Alejandra Y Alejandra Se sintió conmigo Porque Pensó que yo No le había dicho Pero no la oí Porque hay pasiones También Digo Las dos Mira Una era hija Es hija del capitán Que acaban de homenajear A Pancho Contreras Que llegó a la final Y la otra Fue campeona de México En los 70 Entonces Imagínate Las pasiones Que hay también Y luego La grilla Entre las mujeres ¿Son más duras las mujeres? Sí, son más duras Sí, sí Claro Así como Más intensas Y el último Que me tocó Fue Leo Leo Lavalle Me tocó Una Me tocó una